Aquí estamos con un oporto en la mano, un oporto que es uno de los vinos que beben en las novelas de Agatha Christie. Pero esto no es ni los 10 negritos, ni asesinato en el Norexpress, ni un cadáver en la biblioteca. Esto es Robin Food Atracona Mano Armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial que hoy recibe en su edición de jueves, nada más y nada menos que a Martín Berasategui. Martín, en unos segundos... En dos segundos... Arrancamos. Aquí a solucionar platos impresionantes. ¡Viva Garrote! Unos anuncios y volvemos, no toquéis llamando a distancia que os partimos las meninas. Ni loco, ni loco. ¡Garrote! Venga, qué bueno está esto. ¡Robin Food! Ya habéis visto, el oporto, el oporto que es uno de los protagonistas de las novelas de Agatha Christie. Una bebida que implaba Hércules Poirot, gran inspector. El cura y todo el mundo. Gran inspector. Es uno de los mejores vinos del mundo. Es impresionante. Y aquí estamos, pero con nuestro inspector de los fogones, que sabéis que es Martín Berasategui, que tenemos la suerte de que todos los jóvenes estén con nosotros para cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, Martín. Eso, y vamos a hacer hoy dos recetas fáciles de resolver en una casa, elegantes y sencillas, para que las podáis hacer en pocos minutos. Una pasta con foie gras y oporto, con el foie gras que nos ha traído nuestro amigo Zubia. Sí. Y luego un pastel de berenjenas, queso de cabra y jamón de pato de Zubia. Impresionante. Facilísimo de hacer, y lo vamos a hacer en un plis plas. La gente va a estar súper a gusto. No cambiéis de cadena, que vamos a ir de cabeza para resolveros dos recetas impresionantes. Sin más preámbulo, lo que hay que hacer es cocinar, salir todos al relleno de la escalera con vuestras chilos y pandretas, y decir a todo Cristo que está Martín Berasategui con nosotros. Volvéis al sofá, con papel y boli, cogéis uno portito y asendéis, porque en 25 minutos vais a pasar como cabrones. Y diréis, viva Rusia y viva Garrote. Venga, Garrote. Y viva Gata Cristi. Bueno, vamos a hacer esta pasta con foie gras y oporto. Y esta pasta con foie gras y oporto, lo que tenemos que tener bien claro, los ingredientes que tienen. Muy fáciles de quedarte en la cabeza. 320 gramos de aquí de fusilis. Luego tenemos aquí foie gras. Nos van a hacer falta 200 gramos de foie gras. Tenemos 50 gramos de oporto, que echaremos de la misma botella. 100 gramos de caldo. Y luego tenemos un poquito de cebollino recién picado. Y tenemos también jamón de pato zubia. Lo que vamos a hacer primero, aquí tengo agua hirviendo. Y lo que voy a hacer es echarle un poquito de sal. Bueno, sal. Unas gotas de aceite de oliva. Y vamos a meter esto, los fusilis, los 300 gramos, 320 gramos de fusilis, lo vamos a echar encima. Ya sabéis que cuando cocéis una pasta, los primeros segundos hay que revolver bien para que no se peguen. Y nada. ¿Y no añadir nada más, don Martín, a la cocción de pasta? Nada más, absolutamente nada más. Agua, sal y aceite de oliva. Revolver bien los primeros segundos. Y luego lo que vamos a hacer es, en este caso los voy a tener 10 minutos hirviendo. Nunca abor botones fuertes, tampoco lentos, que esté hirviendo. Y lo vamos a tener 10 minutos. Y luego tendréis que hacer caso al que os elabora las pastas, en lo que os ponga el elaborador de las pastas, los minutos que os ponga. En este caso lo vamos a tener 10 minutos. Y aquí aparte, aquí aparte vamos a tener los ingredientes de la salsa. Vamos a coger una cuchara. Aquí tengo dados de foie gras. Esto vamos a... Y vamos a poner en total 200 gramos de foie gras. Lo que vamos a cortar bien. Oye, qué bien trabaja la familia de Azubia, ¿eh? Trabaja bien y buena gente además. Buena, buenísima gente, haciendo el trabajo perfecto. Productos de escoriaza. Sí, sí, de escoriaza. Productos de aquí. Familias, trabajadoras hasta decir basta, que lo hacen increíble. Es verdad que tenemos costumbre siempre de comer foie gras y estas historias en Navidad, pero es verdad que en cocina se pueden hacer grandes cosas. Hombre, que se pueden hacer. Cosas muy ricas. Como digo yo... ¿Qué hemos hecho en el programa? Porque tú has hecho emparedados, has hecho sándwiches, has hecho de todo. Hemos hecho un montón de cosas. Y luego el gran vino de Oporto, que es una de las grandes... El gran vino de Oporto. Cada viaje que he hecho yo a Oporto, hemos cogido a cada pedal. Como el gran piñón, como el gran piñón. Es que merece la pena, merece la pena hacer un viaje a Oporto solamente por ver lo que son capaces de hacer. Sí, sí. Muchas veces me pasa a mí igual con el Chacolí, que vas a Getaria y disfrutas de una manera distinta del Chacolí. Aprecias los productos de otra forma. Claro. Y es verdad que en Oporto... En Oporto te pasa exactamente igual. Vas ahí... Hacen esfuerzo para hacer el vino. Sí, sí, sí. Jolín que se hace. Lo elaboran arriba, al monte arriba, luego lo bajan a las bodegas. Y luego, igual que aquí se toma gin tónic y cubatas y tal, ahí se toma... ¿Cómo es? Por tónic. Por tónic. Sí, sí. Oporto con tónica. Aún le haremos el programa. Bien de él haremos. Os enseñaremos a hacer un por tónic impresionante. Oporto blanco con hielos y con tónica, ¿no? Y con tónica. Sí, sí, sí. Mira, ahora voy a limpiarme las manos. Sabéis que además el Oporto es un vino tinto enriquecido con brandy, ¿eh? Se le añade brandy a los Oportos. Claro, claro, claro. Porque son vinos que viajaban y se enseñarían el brandy para que cuando andaban en barco no se estropearan. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos... Vamos a coger y vamos a hacer la salsa esta sencilla. Vamos a revolver un poco la pasta también. Que la tenemos ahí esperando. Y lo que vamos a hacer es coger unos 50 gramos de Oporto. Un buen chorretón, ¿eh? Y lo vamos a tener hirviendo unos 30 segundos, ¿eh? Para que pierda el exceso de gusto de alcohol, ¿eh? Y lo que le vamos a echar es, una vez que tenemos hirviendo 30 segundos, le vamos a añadir 100 gramos de caldo. Bien sencillo, ya veis, ¿eh? Ya veis que salsa más sencilla vamos a hacer, ¿eh? Aquí veis, 200 gramos de dados de foie gras de zubilla. Y aquí tenemos 100 gramos de Oporto. Lo hemos tenido 30 segundos hirviendo y le hemos añadido 100 gramos de caldo. Cuando vuelva a hervir, ya tenemos el caldo preparado con el gusto del Oporto. Que le vamos a echar encima de estos dados de foie gras y que lo vamos a triturar. Oporto además, gran vino para hacer salsas, Martín. Antes te decía yo que tú, la verdad, que te corres unas salsas el copón. Hombre, hay que currarse las salsas, ya sabéis que milagros no hay. Al final, para hacer una buena salsa de pichón, te hace falta unas buenas carcasas de pichón. Hacerlas en dados pequeños, en una salteadora grande. Calentar bien, luego echar unas gotas de aceite. Esos dados, colorearlos bien. Y luego, pues mojar con vino tinto, dejar reducir a seco. Mojar con un caldo de ave que tengamos bueno. Vamos reduciendo hasta que queda muy poco líquido. Y volvemos a mojar otra vez. Volvemos a reducir así cuatro veces. Y una vez que lo hemos reducido cuatro veces, lo cubrimos de caldo. Y lo tenemos a fuego lento, lento, lento. Como unos una hora, hora y diez minutos así. Cuando pasa eso, ese tiempo se deja reposando fuera del fuego, tapadito. Y a media hora así de reposo, lo que hacemos es colar bien, 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 bien. Tamizar bien en tamices bien, bien finos. Y nos sale un jugo de pichón impresionante. Si eso lo reduces, es hablar con alguien importante. Pues nada, ya vamos a dejar que aguante otros cinco minutos que le quedan de cocción a la pasta. Y ya tenemos preparado los dados de foie gras. El oporto, 30 segundos que lo hemos tenido hirviendo, al que le hemos añadido 100 gramos de caldo y ha hervido. Y nada, y dentro de cinco minutos venimos, escurrimos la pasta, la pondremos en este bol de cristal. Trituraré a máxima potencia la mezcla de estos dados de foie gras con el oporto y con el caldo. Mezclaremos las dos cosas. Probaremos de sal, porque la pasta ya nos vendrá con un poco de sal. Y luego ya iremos a por el jamón de pato Zubia. Y a disfrutar este plato sensible, delicado, facilísimo de hacer. Y que vais a estar encantados y encantadas. Y no cambiéis de esto, que vamos a por un pastel de berenjenas detrás de este plato impresionante. Y si te va la olla, José Martín está sembrado hoy. Estamos bien, bien, aquí con el monstruo de la gastronomía. Con el más fuerte, con el que hace la cocina distinta. Y con el cocinero con más chispa y alegría del mundo. David de Jorge, Robin Food. ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Robin Food! Bueno, ya tenemos aquí la pasta, que ha estado cociendo diez minutos. Y lo que vamos a hacer es escurrirla bien. Bien, que no nos quede agua. Con ayuda de una araña. Y hagamos golpe. A ver, aguanta un poco. Así. Ahí, ¿no? Sí. Y ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Sí. Escurrimos bien. Vale, mete ahí la araña. Y ya tenemos aquí la pasta bien caliente y bien escurrida. Luego aquí tenemos los 200 gramos de foie. Y aquí tenemos los 50 gramos de oporto. Los hemos tenido 30 segundos hirviendo. Luego le hemos echado 100 gramos de caldo. Y cuando ha hervido, ya está. Le echamos encima de los 200 gramos de foie. Es imposible en una salsa más fácil. Más fácil, imposible. Imposible. Lo que hacemos es coger el turmix y triturar todo. Bueno, le va a dar sabor y luego le da también esa grasa riquísima, ¿no? Claro, le da, le da, a ver, el oporto le va a dar ese dulce y esa personalidad que tiene el oporto. El foie gras le va a dar esa grasa y ese gusto tan señoría al que tiene el foie gras. Pues vaya pinta tiene, ¿no? Y ya está. A ver, vamos a triturar un poco más. Oye, vaya imposida tiene, ¿no? Ya verás que resulta al final, David. Ya verás que resulta al final. Vamos a darle un poquito más, ¿eh? Ahí sí, ahí sí que ha reventado todo. A ver, lo dejamos aquí. ¿Pruebas? ¿Qué tal? Impresionante. Impresionante. Atreveros con este plato, que es muy elegante, ¿eh? Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Entonces cogemos esto, le añadimos esta salsa bien aquí. Esta sí que es una salsa que hay que aprovecharla toda, ¿eh? Hay que echarle todo. Incluso también podemos echar un poquito de caldo de cocción de la pasta para recuperar ahí el fondo, ¿o no? Sí, es igual, es igual. Vale. No, no, porque se nos va a quedar muy aguada así, ¿no? Vale, pues cogemos dos cucharas, cogemos dos cucharas y lo que hacemos es empapar bien estos fusiles, esta pasta, con esta salsa de oporto, foie gras y caldo. Y lo que hacemos es añadirle. Vamos a probar uno así con pasta, a ver, ¿qué te parece? Uno, ¿eh? Sí, sí, no. Tiene como un minuto de gamba, uno me da. No, 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 con uno te vale, para probar con uno vale. Joder, está increíble. Bueno, está. Como no le falta sal, está a punto de sal perfecto. Si veis que el que hacéis en casa le falta un poquito de sal, le añadís un poco de sal. Pimentita también, ¿no? Pimienta también, pimienta recién molida. Y lo que hacemos es volver, volver a dar una vueltilla y lo echamos en una ensaladera bien bonita, ya veis, ¿eh? Pues un plato señorial de pasta este martín. Señorial, señorial. Vamos. Y a esto le falta este jamón de pato, de zubia, que lo vamos a hacer. Aquí nos falta decorarlo un poquito, ¿eh? Lo que vamos a hacer es cortar bien. Y nada, ya vamos a coger y con la mano mismo vamos a echarle un poco de cebollino recién picado. Joder, qué bueno, qué rico. Qué fácil. Rico, riquísimo, fácil. Ya ves, ¿eh? Con este jamón de zubia lo que vamos a hacer es ponerlo... A lo tonto, ¿no? Eso, a lo tonto, tonto. Las pechugas de los patos convertidas en jamón. Eso es. Al final utilizan jamón de pato, o sea, el magre de pato, sal, azúcar y especias. Y son unos auténticos campeones haciendo todo esto de zubia. Y nosotros también. Y así se va a quedar esta pasta fácil de ejecutar. Y ya veis, con un poco de oporto, un poco de caldo, 200 gramos de foie gras, 320 gramos de la pasta, esta fusilli. Y un poco de jamón de pato y cebollino recién picado. Ya veis, aquí tenéis esta pasta para que disfrutéis en pocos minutos de un plato muy, muy elegante. Os va a merecer la pena, ¿eh? No os vais a arrepentir a hacer este plato. Y dentro de unos segundos, el pastel que os hemos dicho, de berenjena, queso de cabra y jamón de pato de nuestro amigo, Xubia. Xubia, 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 campeones. Vaya familia. Hoy Martín ha comido kriptonita y estamos contentos porque es jueves y lo tenemos con nosotros, enterito para nosotros. Y que hemos venido con mucho garrote, que tenemos, somos de pata negra, de pata negra. Tira, venga, vamos a probar, venga. Tira ahí. Joder, qué bueno está. Está de 10. Está de 10. Un beso grande. Vamos a hacer un pastel de berenjena, queso de cabra y jamón de pato. Y para esto nos van a hacer falta pan. Aquí tenemos un pan de Galparsoro, de la calle Mayor, un pan extraordinario. ¿Sabéis qué pan? Lo hemos cortado en rodajas finas, finas. Tigres, los panaderos de Galparsoro, ¿eh? Tigres, tigres y leones y leonas. Son unos trabajadores de la ley y hacen el pan extraordinario. Calle Mayor de Donostia. Eso, Calle Mayor, aparte de Vieja Donostia, donde yo soy. Y luego tenemos aquí unas rodajas de queso de cabra. Aquí tenemos unas berenjenas. Aquí tenemos este pan de Galparsoro, que lo hemos cortado en rodajas finas. Tocineta. Tenemos 4 huevos. Tenemos 250 gramos de nata y 250 gramos de leche. Y por supuesto, un poquito de aceite. Y jamón de pato de escoriaza. Y los huevos de gorrocha tegui, el que más huevos del mundo tiene. Y luego, nada, vamos a cortar así las rodajas de berenjena. Es un pastel cuajado en el horno, ¿no, Matín? Cuajado en el horno. Previamente tengo el horno a 180 grados. Y meto las berenjenas en agua, para que no se oxiden. Entonces, ¿qué hacemos con las berenjenas? Pues coger un trapo. Te estoy preparado de cine. Hay que estar preparado siempre. ¿Y para qué las pongo las berenjenas en agua? Para que no se oxiden. Y lo que hago ahora es... Y para que no nos chupen tanto aceite cuando las freímos. Las escurro un poco. Te paso un poquito así. Y lo que hago es, en unas gotas de aceite... Vamos a darle un poquito más de calor. Unas gotas de aceite. Y lo que voy a hacer es dorar bien un minuto por cada lado. Esto también. Vamos a retirar aquí. Aquí abajo. Yo creo que al final es una especie de pastel, coja, una especie como de quiche, pero es verdad que mejor llamar de pastel que quiche ni historias. Además, lleva nata, huevos, ¿no? Lo que estamos haciendo es hacer un pastel sencillo. No vamos a empezar a hacer pasta en una casa para que luego te salga la quiche perfecta y tal. Y lo que hacemos es utilizar el pan que te ha sobrado del día anterior. Lo que haces es hacer rodajas finas. Y lo que vamos a... Mientras se está haciendo esto, lo que vamos a hacer es montar. Cogemos la parte lisa del pan. La ponemos en la parte de arriba. Ya ves. Y ponemos uno detrás de otro. Esto además es una receta de aprovechamiento. Es una receta ganga esto, Martín. Mira, las recetas que tenemos que dar para las casas son recetas sencillas. Y enseñar en casa a aprovechar todo. Como se suele decir, no hay que tirar absolutamente nada en una casa. Lo que vamos a hacer es poner un minuto por cada lado y luego poner en este papel de cocina para que se seque. Perfecto. A ver, vamos a cubrir de mientras con estas rodajitas de pan fino toda la vuelta. Y antes, se me ha olvidado contaros que le he puesto un poquito de mantequilla pomada alrededor. ¿Dentro del molde? Dentro del molde. Montado. Dentro del molde, la base y las paredes. Y luego aquí, en el fondo, pongo otro poquito de pan. Y ya tengo la base que, vuelvo a insistir, le hemos puesto mantequilla. Perfecto. Tenemos el pan. Y ahora ya, cuando tenemos ya las rodajas de berenjena que las hemos tenido salteando con una gotita de aceite de oliva un minuto por cada lado, lo que hacemos es retirarlas así. Que no escoja color porque si no, luego le sale el regusto ese de berenjena asada fuerte, que no me gusta nada para este pastel. Vale, vamos a seguir saltando las berenjenas y en un segundo seguimos. Y en un segundo seguimos y haremos la mezcla de los huevos, sal, pimienta, nata y leche. Aparto esto. Venga, venga. Apartamos, volvemos y aquí tenemos también el queso de cabra, la tocineta y el ajo. Voy a saltear en esta sartén con una gota de aceite, la tocineta y luego el ajo. Perfecto. En Robin Food Atacona Manomada no os vayáis que seguimos haciendo esta elaboración y en un segundo seguimos con este pastel que nos está ofreciendo Martín Mercantil, auténtico tigre de bengala. ¡Aupa garrote! Las berenjenas ya las tenemos salteadas y lo que vamos a hacer es montar un poquito la base de lo que es este pastel de berenjenas, queso de cabra y jamón de pato. Y para esto lo que vamos a hacer es seguir paso a paso. Una rodaja de berenjena salteada, una rodaja de queso de cabra, otra rodaja de berenjena, otra rodaja de jamón de pato, así, otra rodaja de berenjena, otra rodaja de queso de cabra, otra rodaja de berenjena. Es verdad que quedan sequitas las berenjenas de poca grasa, eso es interesante, porque es verdad que muchas veces la berenjena es como una esponja Martín, ¿no? Claro, es una esponja, chupa todo lo que, por eso la hemos tenido en el agua, para que no chupe tanto aceite. Lo que vamos a hacer es hacer así hasta que acabemos la, hasta que acabemos toda la vuelta. Y luego lo de siempre, se puede estudiar la berenjena por calabacines, por calabaza fina fina, el queso porque le gusta a uno también, ¿no? En vez de queso de cabra, otro queso, lo que fuera, ¿no, Martín? Claro, hombre, pues si utilizas un buen coso de azabal también te va a quedar súper rico, ¿eh? O unos trigueros, o unas endivias, o un montón de historias, ¿no? Eso, eso, unos trigueros. Puedes utilizar un espárrago blanco también, que quedaría súper bueno. Vamos a ir a por el jamón de pato, otra berenjena, queso de cabra, otra berenjena, jamón de pato, otra berenjena. Y luego al queso de cabra le hemos quitado la corteza, pero eso también se puede, si... A ver, lo de la corteza, a mí hay cortezas de pastores que hacen unos quesos de cabra impresionantes que me encantan, ¿eh? Y yo no le suelo quitar la corteza, depende, depende para que sea, ya veis, ¿eh? Berenjena, queso de cabra, berenjena, jamón de pato, así, hasta que acabemos de dar la vuelta. Así, otra berenjena, jamón de pato. Berenjena, queso de cabra, ya tenemos ya dado la vuelta. Y, si os dais cuenta, aquí en el centro nos falta, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer lo mismo. Berenjena, queso de cabra. Berenjena, jamón de pato, zubia. Y ya tenemos lo que es la base. ¿Ya falta esto? Sí. Apartamos, tenemos aquí lo que es la base, apartamos el jamón de pato. Y lo que vamos a hacer es, con un poco de aceite, vamos a coger unos lardones de tocineta. Y los vamos a churruscar bien, ¿eh? Ahí va. Los vamos a dejar ahí quietos. Aquí tenemos un poquito de ajo picado. Cuando estén bien churruscaditos, le echaremos el ajo picado y echaremos encima de esto, que le va a dar esa gracia especial que va a tener este pastel de berenjena, queso de cabra y jamón de pato. Y nos vamos a arrancar ahora con la mezcla, ¿no? Eso. Y aquí vamos a arrancar con la mezcla, que son cuatro huevos de gorro chategui, bien buenos. ¿Ves? Dos. Tres. Y cuatro. Voy a limpiarme las manos. Martín, se nota que en el cole atendías porque has puesto todo ordenadísimo y, joder, ¿eh? Yo en el carro que estuviste ahí no me he hecho un campeón, ¿eh? Yo en el cole era amigo de los que estábamos ricos, ¿eh? Luego en la cocina, sí. Luego en la cocina me lo he tomado en serio. Ya ves, ¿eh? Y tan en serio, y tan en serio. Luego hay que mover cuatro huevos. Joder, y tan en serio. Y un poquito de sal. Siete estrellas Michelin, auténticos cracks, tío. Siete, o sea, en plan como lo de Bilbao. Eso es porque tengo un equipazo y lo mejor que tienen mis restaurantes son el equipazo que tiene cada uno de ellos. Y son chavales que se dejan la vida para que Martín Verasategui esté donde está. No, monstruo. Bueno, si me traes un poquito de sal, ¿qué te parece? Me dices, ¿eh? La varilla pequeña, ¿eh? Vale. A ver, vamos a... Bueno, yo creo que ya le vamos a echar... Le vamos a añadir el ajo picado. Aquí tenemos como un diente de ajo. ¿Vale? Coge esta así. Y esto es lo que le va a dar un poquito de esa gracia especial que tiene este pastel, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Ya, David, ahora lo que hacemos es... Cuando coja ese gusto de ajito, la tocineta y tal, lo que hacemos es echarlo encima. Ya ves, ¿eh? Ahí. Tenemos que apitar el horno a esta temperatura. Y esto va a tener una gracia de estas de garrote, ¿eh? Venga. Entonces, tenemos los cuatro huevos batidos. La sal. Le vamos a añadir un poquito de sal, porque la tocineta y el queso de cabra ya nos van a dar el aporte de sal. Le vamos a echar pimienta recién molida. Le vamos a añadir 250 gramos de nata. Esto para ti. Y 250 gramos de leche. Vamos a batir bien. Quiero decir que la mezcla de flan o de quichlor, ¿eh? No, una historia de estas. Pero para ensalado. Pero para ensalado, ¿eh? Con sal y con pimienta. Vamos a ver, ya está. Tenemos la mezcla esta bien. Y lo que vamos a hacer es coger esta mezcla de cuatro huevos, sal, pimienta, 250 gramos de leche y 250 gramos de nata. Y le vamos a añadir encima. Perfecto, horno a 180 grados, que lo tengo, está ya a punto, lo que ha pitado, ahí atrás. Así que te quito esto, Martín, y vas al horno, ¿no? Y tenemos un horno que previamente, hace 15 minutos, lo hemos calentado a 180 grados. Y lo que voy a hacer es meter esto a 180 grados durante 30 minutos. Y si a los 20 minutos o así, veis que se os está coloreando demasiado, porque tiene mucha fuerza el horno, lo que tenéis que hacer es cubrirlo con un papel plata los últimos 10 minutos. Pero esto sí os hace falta. Venga, por favor. Entonces voy a ir adentro y lo vamos a meter 30 minutos. Venga. Queda poco para terminar, pero falta lo mejor de todo, que es ver el pastel terminado. En un segundo, acaba una nueva edición de Robyn Fug. Y luego, pastel de berenjenas, queso, cabra, jamón de pato, zubia. Un poquito de paciencia y acabamos. Y viva garrote. Y viva la otra que te estoy. Bueno, ya han pasado los 30 minutos. Me voy al horno a recoger este pastel de berenjena, queso de cabra y jamón de pato. Y ya veis qué maravilla. Un pastel resuelto con mucho gusto y con elegancia. Fácil para que lo hagáis en casa y ya veréis qué chispa y qué alegría tiene este pastel. Fijaros, ya hay toda la costrita, tostadita. Lo podéis acompañar con una ensalada de escarola, una ensalada de brotes de hierba impresionante. Pero aquí habéis tenido dos platos facilísimos de hacer. Y ya veréis, todos sonrientes, alegres y todos diciendo viva Rusia, viva garrote y viva la cocina. La cocina de Martín gusta a grandes y a pequeños, igual que a nosotros en Loporto. Acordaros que en la web de Martín, martinmestegiblog.com, en davidejose.com y también en la web de ITV, podéis volver a ver el programa de hoy y sobre todo podrán tomar nota de todo lo que has dicho Martín. Podréis tomar nota de todo lo que hemos dicho. Las recetas las ponemos con sabios consejos para que la podáis hacer paso a paso. Y nada, que Aupa ETV, que Aupa Robin Food, Aupa David y Aupa Garrote. Y ahora mismo a la tarta. Junchu baja la cámara, os queremos mucho a Agur. Venga, Agur, escarricasco. Ya pastelo, Martín. Echas que te salen.